Renacer en Buenos Aires Fue fatalmente ser el año 3001 Y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín Me ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos Con mi modesto equipaje llegaré del más allá Y arrodillado en mi río de la plata lindo y sucio Me amasaré otro incansable corazón de barro y sal Y vendrán tres lutrabotas, tres payasos y tres brujos Mis inmortales con pincas gritándome fuera Y sacé, nacerá el alepín, mete el hermano que es duro Pero es muy bueno el oficio de morir y renacer Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un clave de otro planeta en el ojal Porque si nadie ha renacido yo moriré Mi Buenos Aires, siglo XXX, ya verás Renaceré, renaceré 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 de las cosas que he querido mucho, mucho Cuando los dioses de casa digan bajito volvió Yo besaré la memoria de tus ojos, taciturros Para seguirte el poema que a medio acero me quedó Renaceré de las frutas de un mercado con laburo Y de la mugre serena de un romántico café De un sideral subterráneo, plaza de mayo a saturno Y de una bronca de obreros por el sur Renaceré, renaceré Pero verás que renasco en el año tres mil uno Y con muchachos y chicas que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra, tierra nuestra y te lo juro Que a Buenos Aires de nuevo nos montaremos a fundar Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará La fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un clavel de otro planeta en el hogar Porque si nadie ha renacido yo podré Y Buenos Aires, siglo treinta ya verás Renaceré, renaceré 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 ¡Gracias!